Música 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 Aún listo. ¡Diarenka! ¡Corredor Infosurto para todos! ¡Vamos listo! ¡Y arranca! ¡Vamos listo! Los caballones señores por el orgullo corrían Aztequita me santan, en dos tierras se medían El Azteca y el Pico solo invicto se quitarían Los Árabos en Pitiquito y la otra banda es de altar Los dos mainantes decían, traigo todo pa' ganar El polvo de los mercates, el tuyo se va a tragar El Pico solo y el Azteca no les pueden derrotar Las dos destiedrados nos traían todo pa' ganar En Dos Tierra y en Santana lo invicto van a dejar El metro dos veinticinco fue lo que abajo jugaron El que abre su ojo en la yarda si el pozo no releva Se hablaba de muchos miles que hagan la sorda posta Como en el moro de compadrino, gente de donde quiera Azteca y el Pico solo en la yarda si el pozo no le hagan la sorda El Pico solo en la yarda si el pozo no le hagan la sorda